Día 7 de nuestro reto de transformación de impacto de 7 días. Hoy terminamos el reto. ¿Has estado tomando decisiones toda la semana? El área en que nos vamos a enfocar hoy para terminar es tu emprendimiento. Y esto es para ti si ya eres una persona emprendedora o si todavía no lo eres pero llevas un tiempo pensando en la posibilidad de hacer algo por tu cuenta. Si el emprendimiento no es para ti, entonces enfócate en tu desarrollo profesional en su lugar. Para el reto de hoy te propongo que tomes una decisión encaminada a mejorar tu emprendimiento o tu desarrollo profesional. Esta decisión podría ser algo como crear las redes sociales de tu negocio si estás empezando, construir un embudo de ventas si tu negocio ya está en marcha. Y dado que esta semana tenemos disponible el increíble bundle de 90 programas de coaching por el precio de uno, te voy a dar algunas ideas, algunas propuestas de capacitaciones que están incluidas en el bundle y que tal vez querrías iniciar. Te dejo el enlace al bundle en la descripción. Empezamos con una propuesta para quitarse el sombrero. El programa The Real Story de Patricia Marra. Estamos hablando de una capacitación valorada en 300 euros y que tienes totalmente incluida en el bundle. Otra propuesta. El programa Factura 5 cifras al mes en piloto automático. Del mentor de negocios, Pepe Romera. Él te va a demostrar cómo puedes conseguirlo tú, incluso aunque no tengas cientos de miles de seguidores en redes. Por supuesto, te voy a recomendar que aproveches para realizar mi capacitación. YouTube. Cómo utilizarlo para impulsar tu negocio. Que también está 100% incluida en el bundle. En este programa te acompaño en el aprovechamiento máximo de YouTube para tu negocio. Ya sea online o físico. Y varias ideas más, también incluidas en el bundle y disponibles desde ya, para que comiences hoy, si quieres. 45 días de creatividad, de Mirai Contenidos. Comunica con impacto, las claves de una estrategia integral y avanzada, de Paula Onares. Empoderándote, de María del Olmo. Hay un libro para ti, guía definitiva para escribir y maquetar tu primer libro, de Úrsula Campos. Crea tu primer curso online, de la brandista. Optimización del perfil de LinkedIn, de Mari Fernández. TikTok para emprendedores, de marketing con Belu. Vídeos cortos que venden, de Nina Meraki. Claves para el diseño de destacados efectivos, de Mary Pimes. Diseña tu Instagram con Canva, de Love Style Comunicación. Método CAI, crecimiento acelerado de Instagram, de Ana Jiménez. Emprende con Instagram, de Un Buen Marketing. Edición de vídeo, de Chaman Experience. O fotografía gastronómica, de Luisa Morón. O si te apetece, puedes hacerlos todos, porque ya sabes, los tienes incluidos. Ya sea que decidas iniciar uno de estos programas, o realizar una transformación de tu emprendimiento por tu cuenta, toma una decisión hoy. ¿Qué vas a empezar a hacer hoy para llegar a tener un negocio de impacto? Cuéntamelo en un comentario. Te dejo el enlace al bundle en la descripción. Recuerda que hoy es el último día para inscribirse. 90 programas de coaching por el precio de uno. Te esperamos dentro. ¡Gracias!